Una noche, Dios, dijo a Salomón Lo que quieras cumplir de Dios me lo doy Pero Salomón no se apresuró No pidió riquezas ni gloria de honor Oh, Dios, mi Dios, mira que muy pequeño soy No sé cómo entrar, no sé cómo salir, Señor No sé cómo hacer para vivir Es por eso que vengo ante tus pies Dame un corazón entendido de gran valor Es la bendición que tu siervo te deseó Para vivir y así servir Esto es, Señor, lo que quiero pedir Una bendición que agrada a Dios Es aquella que sale del corazón Oh, Dios, mi Dios, mira que muy pequeño soy No sé cómo entrar, no sé cómo salir, Señor Oh, Dios, mi Dios, mi Dios, mira que muy pequeño